Nos encontramos con Reynaldo Choc, señores. A mí me ha sorprendido, también su faceta como compositor. Tanto le han criticado. ¿Por qué no cantaste tus propias canciones? Y ahorita que escribió él un corrido, le dicen, ah, es copiado. ¿Qué opinas de eso, Reynaldo? Reynaldo, 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 Reynaldo. No, pues, la gente siempre va a buscar qué decir. Con tal de incomodarlo a uno. Con tal de no verlo prosperar a uno también. Y, pues, ya es la segunda canción que hacemos. Y esto va con mucho cariño para toda la gente que está allá en los Estados Unidos. Ahí va. Comenzaré diciendo que la vida es dura y eso yo lo entiendo. Tienes que trabajar duro, me dijo mi viejo, y hoy lo estoy viviendo. Sufriendo tanta pobreza, un día pensando, dije, ya no aguanto. Tengo que arriesgar mi vida, aunque esté arrastrando, yo voy a lograrlo. Sin despedirme de nadie, me vine pa'l norte, arriesgando mi vida. Pensando en mis viejitos, que los he dejado en su humilde casita. Pero mirando al cielo, dije a mi Diosito, con tu ayuda yo puedo. Corrido pa' toda la randa, de parte de tu copa, arreglando el choc. Saludos a nuestros paisanos chapines, nicaragüenses, mexicanos, salvadoreños. Y todo lo que es Centroamérica, compadre. Ya de tanto haber luchado, cruzando fronteras, mi sueño he logrado. Le agradezco a mi Diosito, en mi trayectoria me agarró de la mano.